¡Suscríbete al canal! Lo que viene siendo lo de que dedicarse a cinco oportunidades para vivir la vida y todo. De cierta manera es como en temporada anterior este Higurashi, pero a la vez no. Porque recordamos que el arco de lo del tío, o sea, lo de Satoko y lo del tío, el arco de Satoko, ha cambiado. Recordemos que ahora Satoko fue la que mató al tío, no Keiichi. Así que desde ahí ha cambiado. Pero de cierta manera ahora este arco de la temporada pasada se repite igual con lo del meneste, luego con lo del jefe de la aldea, después la madre de nuestra querida... Ay, perdón, de nuestras queridas... Este... Joder, me saldrá ahora el nombre. ¡Aaaaaaah! Se me olvidó el nombre. No, no me puse nada, tío. Mion y Sion, su madre, después lo de Keiichi otra vez loco, y el otro no me acuerdo quién era el asesino, y si no me acuerdo el otro. Vale, sí, bueno, eran esos, no me acuerdo, más creo que no había ninguno más. Bueno, el caso, que nos cuentan esos arcos y todo, y nos explican esas partes de los arcos, porque se olvidan loco, con este pues vemos que nuestra querida y asquerosísima y cerdísima de Satoko, pues se reúne con el men, empieza a hablar y dice que sí, este, nuestra querida Dika tiene un problema con los parásitos y se lo clavó, después viene Dika, empieza a hablar de los parásitos y ahí entendemos de los parásitos, porque dice esa palabra, y pues se queda buca, 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 la casa. La puta Satoko así riéndose loca, puta enferma, niña enferma. En fin, después con el, con la madre de Mioni de Sion, pues al final vemos que la madre dice de que nosotros tenemos un demonio, y al final lo que hace Satoko es esquivar su ataque, su corte dura con la katana, y lo que hace es dispararle a la madre, pum, y la acaba matando, le entendemos ahí todo. Después con el abuelo, pues, bueno, con el abuelo, con el jefe de la aldea, cuando se ahoga, vemos que, que básicamente, está Satoko en el árbol mirando y diciendo, ah, lleva el doble tiempo, así que, lleva ya más el mismo, perdón, lleva el tiempo del récord mundial, o sea, se aguanta, que si sigue ella con esto va bien, eh, ha superado el récord mundial. Ha muerto Satoko, digo, ha muerto Satoko, ha muerto Rika, y el último era lo de Keiji Loco matando ahí, que se pelea con Rena, que por cierto, por cierto, esto lo dije en directo, pero que, y lo vuelvo a repetir, yo no entiendo por qué censuran, no sé si saldrá por aquí, yo no entiendo por qué censuran, 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 censuran lo de, lo de Rena ahí, con la cabeza hecha mierda, ahora hablo del resto, pero no entiendo lo de Rena en la cabeza hecha mierda, porque, literalmente, la temporada pasada ya vimos cómo le rompió en la cabeza a Rena, y yo dije, pa' qué coño, y en los comentarios de la gente igual, dicen, pa' qué coño lo ponen censurado, si ya la temporada pasada vimos que le ha reventado en la cabeza de un, de un, ¿cómo se llama?, de un batazo, literalmente, pues he dicho, pa' qué nos lo censuran si ya le hemos visto a muerte, pa' qué, no sirve nada. Dicho y hecho, a ver si sale aquí, creo que aquí sale, no, eso no era, ya empezamos con la puta mierda, o sea, yo tampoco entiendo por qué esa parte, si es que básicamente ya, ya sabíamos lo de la, el estrangulamiento de la cabeza, tío, yo no sé por qué se han mandado tantas recuras, se han mandado en todos los animes, ya no solo en Kigurashi, ya en todos, joder, la puta madre, ya me está cansando, la verdad, si te soy sincero, me está cansando ya, yo que quiero ver es el capítulo, mira, aquí está lo de la madre, es que lo de la madre fue, que joder, está mi suegra, lo de la madre fue intenso, la verdad, no quiero verlo porque sé que es y no quiero verlo, lo de la madre es que cuando me ibas a toque y todo, noto una presencia rara, es que lo de la madre de mi emisión fue, cuidado, yo te juro que yo vi lo de la muerte y ahora ya no lo veo, o sea, yo lo vi y ahora no lo veo, ah, aquí está la muerte, o sea, aquí es cuando dije lo de la, cuando la reventa en la cabeza a la reina, y aquí en la temporada pasada se mostró, pero en cambio en esta, no se mostró, y yo dije, y lo censuraron, y yo dije, pero para qué coño lo censuráis, si era vuestro temporada pasada, había una imagen que me comparaban las dos, y aquí ya no sale, tío, lo cual me es agradable, y aquí censura también con la muerte de mi emisión, o sea, dije, para qué coño lo censuráis, que ya no hemos visto temporada pasada, la muerte, si es que no lo censuréis, para qué censuráis, si ya no hemos visto esa muerte, es que yo no entiendo la verdad, o sea, o sea, esta temporada ha habido mucha, mucha censura, o sea, en esta, por ejemplo, no ha habido, en esto sí no ha habido, en esto sí lo vi, en esto sí había censura, aquí la muerte sí había censura, mira, aquí está mejor incluso, esta muerte sí, no estaba censurada, esta tampoco, esta sí, y esta también está censurada, o sea, no sé, bueno, también lo de la espada, lo de la espada también estuvo bastante rica, la verdad, porque básicamente, cuando ya le dice eso, nuestra querida, nuestra querida, Janiu, le dice lo de la despedida y todo, porque supuestamente vimos Janiu, viendo los recuerdos ahí, con, con Rika ahí, en la escuela y todo, que había vuelto a la vida y todo, y también, yo por mi parte, descubro que Janiu es la madre de Rika, y no lo sabía, para mi parte, no lo sabía, os lo digo en serio, yo no lo sabía, que era la madre, y las imágenes de ahora, que vamos a, iremos al principio, la vemos y todo, es que no lo sabía, y yo de verdad, os lo juro que no lo sabía, mira, pues esta censura, hostia, pues yo no lo recuerdo, es que esto fue monísimo, y dice, ah, acabo ahí, o sea, me dio pena, y claro, y de aquí ya todos sabemos la cosa, porque cuando de repente, Janiu, empieza a romper los cristales, vemos el recuerdo de todos los cristales, y todo, Janiu empieza a romper los cristales, se desvanecen, y vemos que su cuerno se arregla, y aquí es cuando dice que está bien, y claro, aquí es cuando dice la misma Rika, ¿por qué recuerda el dolor de lo que ha pasado? ¿y quién me mató? Y claro, aquí la tenemos todo el arco, y dice, ah, y aquí todos se empiezan a unir, todos ya se empiezan a unir, todos los vínculos se empiezan a unir, y tú dices, ah, por esta mierda, y ya está, ¿sabes? Luego, claro, se va, le toca lo de Rika a las vidas, y esto, y al final del capítulo, cuando Keichi, porque estaba el final, que Keichi va a matar a Rika, que ya había reventado a Reina por cierto, repito, al final, lo que viene pasando es que, nuestra querida Satoko estaba tirada al suelo, pero yo digo, ¿está muerta? O sea, estaba Keichi, que ha reventado todos, en el Angel More, estaba muerta Satoko, ahí ya me estaba rayando, estaba muerta Satoko antes que Rika, y después se corta, y aparece Hanyu, a ver, ¿dónde estaba? Aparece Hanyu, donde estaba Ewa, y Ewa, dice, y finalmente encontré, y dije, ¿qué? Y se acabó el camino, y dije, no, es que te lo juro, fue brutal, y dije, ¿cómo? O sea, Hanyu, lo tenía pensado, sabía quién coño era, y yo dije, no puede ser, yo dije, a la mierda, a la mierda, bueno, le pito, lo de la espada, también lo entendemos, porque, cuando le dice Hanyu, lo de la espada, ¿dónde estaba? aquí Satoko, la pincha Satoko, bueno, ya lo sabía, porque recordé, y aquí hay una, una desconcordancia brutal, o sea, básicamente, nuestra querida, Dika, es cuando vemos el capítulo, del primer arco, después de lo del arco de Satoko, de la temporada pasada, vemos que está muy deprimido, muy triste, y no sabemos qué pasa, se va a dar el templo, y ahí es cuando encuentra, ella misma encuentra, no encuentra la espada, cuando la Oscar encuentra la espada, encuentra un fragmento, y se lleva a dejar, y justo llegan los demás, y ahora, nos lo explican todo, lo cual, veamos que Satoko, ha cogido la espada, y casi se la clave, y yo, joder, esa espada, y ha acabado en la cabeza, y yo digo, oh, que rico, te lo juro, me hubiese gozado la muerte, de Satoko, ahora sí estaba, Satoko, pero lo que no entiendo, lo que yo no entiendo, es, supuestamente, Satoko ha ido por la espada, y cuando Rika se ha de esconder, pero Rika, supuestamente, antes de ir, cuando hicieron el juego, lo de esconderse, Rika se fue antes, a esconderse, y Satoko, y el resto estaban ahí, ¿en qué momento Satoko ha llegado, cuando han ido a buscar Rika, en qué momento han llegado, antes que Rika, ha llegado antes que Rika, al templo, o sea, eso es lo que yo, no me concuerda, a menos que haya sido, un flashback anterior, que haya ido, antes de ir a sacar la espada, pero en cuyo caso, no tiene sentido, porque si ha ido, a por eso, a por la espada, en el momento, en que Rika se va a esconder, Rika ha ido delante, y el camino al templo, es único, o sea, en qué momento han cruzado, Satoko, para que no encontrase con Rika, eso es lo único, que me desconceptó, pero no lo sé, bueno, aquí es cuando, repite, el fragmento se partió, sacó la espada, Satoko, se partió un fragmento de la espada, y se metió dentro, y, pues nada, la otra se le clavó, casi se le clavó, así que se le clavó, y te digo que, oh, te lo hubiese gozado, loco, te lo hubiese gozado, pero bueno, al final, es verdad, también con lo de Hanyuka, al final, vemos el final, de cuando se revienta, empieza con todo lo de su vida, también, y todo lo que ha hecho, los pecados que ha cometido, y todo, luego cuando volvió a la vida, con Rika, y todo esto, que al final, con lo de Tomitake, no Tomitake, no, ¿cómo se llamaba? Bueno, la doctora, se me olvida el nombre ahora mismo, se me olvida, la médica esta, la enfermera, pues al final, quien la iba a matar, y se pone delante, y se ponen los ojos aquí, de locura, de bruja, aquí en Hanyui, y dije, ¿cómo? O sea, brutal, brutal, o sea, simplemente, a ver, lo de la madre, ahora volvamos a la madre, la madre, vemos ahí a una Hanyui, de chiquitas, son fanars, pero de cierta manera, es lo que pasó con Hanyui, o sea, vemos que Hanyui era la madre de, yo no sabía poderes, vemos lo de, repito, lo de Hanyui, lo vemos, vemos ahí, que es una madre, un poco más adulta, y vemos una Hanyui, y vemos una Hanyui, y vemos una Hanyui, un poco más adulta, y vemos una Hanyui, rica, chiquitita aquí, la niña ahí, en imágenes, en imágenes de la Bisho Nova, y creo que era, y claro, vemos una Hanyui, más mayor en ese momento, claro, no vemos una Hanyui chiquita aquí, como se lo muestra en el anime, que por cierto, estaba rica, chiquitita, y es que faltaba que hiciese Nipa, y yo digo, ¿cómo? de niña de Cienipa, es lo único que faltaba, pero bueno, en fin, todo este desastre, todo por la puta, y al final, pues vamos a ver, vamos a ver, porque Hanyui ha llegado al mundo de Ewa, así que veremos, veremos, porque se viene combate épico, y recordemos que Ewa está en su mundo, y encima Ewa tiene más poder que Hanyui, así que vamos a ver qué va a pasar, aunque Hanyui ha recuperado sus poderes, porque se ha recuperado su cuerno, veremos qué va a alcanzar, pero es que, se ha puesto épico, se ha puesto epicardo, a nivel, a nivel dios, a nivel dios, el capítulo, es que está brutal, pero brutal, brutal, a ver, veamos, qué va a pasar, es que, no sé que hay Hanyui sorprendida aquí, la vemos muy sorprendida, y triste, como que quiere llorar ya, Hanyui, algo ha pasado, algo ha visto, Ewa como una puta loca, puta Ewa, no me digas que la ha matado a Hanyui, no me digas que la ha matado a Hanyui, es que aquí la vemos súper triste, y todo, esta es su última vida, y todo, Mion aquí en la escuela, riéndose, Nika tapando a Satoko, eso lo hará con el estudio, cuando al final, recordemos que la temporada pasada, en la quinta vida, ya recién Rika, ve que todo sucede bien, con normalidad, se salvan todos, van a la Santa Inés, y todo, y es cuando lo recorre Satoko, y aquí ya salió con su peluchito, no sé, aquí ya me está rayando, porque recordemos, y aquí también lo que me raya, supuestamente la temporada pasada, recién, cuando fue la quinta vida, este, Rika, eh, vio que el mundo iba bien, y todo, y, y justo en esa vida, vemos que Satoko se vuelve loca, y es cuando se convierte en bruja, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque si otra vez vuelve a pasar en bruja, sería otro bucle, otra vez en sí mismo, y la siguiente pasada sería otra vez en el inicio, o sea, básicamente ahora, estamos en el arco, en que básicamente está el final, o sea, estamos, nos ha pasado el arco Satoko, el arco de Rika, con sus cinco vidas, y ahora empieza el arco, de Rika adulta, Rika en la escuela, imagina esto, que son bolitos, vale, imagina, Rika en la escuela, esa en la secundaria, con Satoko, y recordemos que en este tramo largo, Satoko aquí, se vuelve loca, cuando se lo ven todos, y claro, no hablo con Rika, ya se empieza a separar y todo, aquí cuando Satoko se decide convertir en bruja, y es lo que hace que el ciclo vuelva hacia atrás, y vemos por qué Satoko hizo todas estas cosas, y quién lo poseía todo esto, ahora, ¿cómo será? Si Satoko ya sabemos que es la mala, ahora, esa Satoko de este arco, ¿qué va a pasar con esa Satoko? Eso es lo que ya me está rayando, veremos, que es un bucle rayadísimo, de verdad, rayadísimo, a ver, vamos a ver qué va a pasar, es que, no sé, no sé, no sé, es una rayada total, gente, es una rayada total, es una rayada total, de verdad, es que, está bien, pero es que, no sé, estoy rayado ahora mismo, no sé qué va a pasar, Kagura Shihen, parte 2, veremos qué va a pasar, es que ya no sé, la pelea, lo importante ahora va a estar con Hanyo, y contra Ewa, eso va a estar lo importante ahora mismo, lo que está, ahí, brutal, yo ya no sé qué va a pasar, la verdad es que se está poniendo emocionante, y no quiero que acabe Geogras, está brutal, ya no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar ahora mismo, no sé qué va a pasar, si ya no va a empezar bucle, si no, si se va a acabar, si ya no va a pasar, no sé, no sé, no sé, no sé, está brutal, solo sé que está brutal, y me lo voy a gozar, si quiera más, yo aquí lo dejo, ya sabéis, son 15 capítulos de Geograsi, si no me falla la memoria, eran 15 capítulos, lo de Geograsi, este de Geograsi, si no me falla la memoria, vamos, espero que no, que creo que estaba bien, que eran 15 capítulos, todavía tenemos para largo, no os asustéis, que tenemos para largo, aunque sean 3 capítulos más, con este 4, claro, pero tenemos de largo, así que no os preocupéis, Geograsi está hasta el 15, tenemos tiempo, para que nos expliquen toda esta raya brutal, así que, nada más, yo aquí lo dejo, así que, nos vemos, vamos a ver qué tal nos trae, esta batalla de Geograsi contra Ewan, así que, hasta la próxima. ¡Gracias!